Ciervana hoy por hoy es la treinera que mejor anda. Yo creo que son unos veteranos, veteranos bastante más jóvenes que los que andamos actualmente y entrenan mucho más y nos meten para adentro, eso está muy claro. Y los demás pues andamos ahí, unas veces gana uno, otras veces gana otro y creo que se ha presentado una liga bastante bonita y no sé, no sabemos hoy en día si todavía esa liga que se ha hecho muy competitiva no sabemos si esa primera filosofía que teníamos los veteranos pues cuando llega la competitividad se está un poco rompiendo un poquito ese ambiente y esa armonía que teníamos porque pues lo que pasa siempre, pones una bandera y todos quieren ganar la bandera como sea.